El universo es un lugar lleno de galaxias y planetas, sin embargo en el cosmos también existen lugares muy peligrosos en los que existen criaturas malvadas y poderosas, ya que un astronauta afirma que cuando se encontraba en el espacio en una misión secreta y en una nave espacial de características muy poderosas, la nave espacial creó un vórtice de energía que abrió un portal a otra dimensión, de donde salieron unas criaturas monstruosas pero inteligentes, las criaturas atacaron la nave haciendo que el vehículo se estrellara en alguna parte de la tierra, esto sucedió en el año 2039, estas criaturas se enfrentaron contra el ejército, sin embargo las fuerzas militares fueron eliminadas por estos monstruos, eran poderosos en todos los aspectos, medían 5 metros y tenían poderes sobrenaturales, como la sociedad no pudo hacer nada para detenerlos, los humanos estaban escondidos en refugios y cuevas, los monstruos querían alimentarse de los humanos, por lo que un día usaron sus poderes y atacaron toda la ciudad con rayos psíquicos, las ciudades estaban envueltas en llamas, entonces los humanos salían de sus cuevas para no morir, pero entonces eran devorados por los monstruos, la tierra se convirtió en un infierno, se cree que los científicos están trabajando en crear una máquina para enviar a estas criaturas a su dimensión, ya que es la única manera en la que se les puede detener, no existe ni tecnología ni ejército que pueda hacerles daño, son invencibles, y la humanidad en el año 2039 solo tiene dos meses antes de que estas criaturas destruyan el planeta entero, toda la especie humana, esta información proviene de un astronauta del futuro, el cual advierte de lo que pasará en el 2039. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal, es importante que todos ustedes se unan para que puedan acceder a los beneficios, lo único que tienen que hacer es darle clic a este botón azul que dice unirse, y este es el paquete llamado Arrael Premium, el cual está bien barato, solo vale 29 pesos, por el cual ustedes van a poder obtener los beneficios, como insignias de la TAC junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo, emojis personalizados que ustedes los pueden usar en los comentarios, chat en vivo exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a los comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicado con ustedes en redes sociales, tres menciones para miembros, todo esto por solo 29 pesitos, por favor, únanse, está súper barato y les prometo que les va a encantar, además voy a estar subiendo videos exclusivos, que solo van a poder ver los miembros del canal, por eso es importante unirse, para no perderse a ninguno de nuestros videos. Bueno, espero que les haya gustado y les prometo que les va a encantar este contenido.